¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy así es Nos vamos a Cancún por primera vez Aquí voy a cumplir un reto Vamos a poner el TikTok Me vas a llevar a Cancún la próxima semana Me lo vas a pagar No tengo Ni el ahorro Si tienes No, eso es para un viaje para conocer a Robert Pattinson No ¿Me tengo que preparar? Nos vamos a Cancún Entonces tengo que cumplirlo Y hoy va a ser el día Oigan y nos compramos un estabilizador Si ven se mueve Porque está bien cool pero no lo sabemos usar Estamos aprendiendo apenas Así es Ahorita vamos por mi hermana Porque mi hermana se va a ir con nosotros La grande Su sobrín Aquí tenemos sobrebocas listo Cubrebocas listo Aquí también tenemos gel Traigo mi mochila Para tener cosas Gel sanitizante Mira está bien bonito Mis audífonos Porque el vuelo ¿Cuánto es el vuelo? De una hora Una hora Es escuchar música Ustedes díganme ¿Han ido a Cancún o no han ido a Cancún? Hermana ¿Te trajiste bolsas? Sí Porque vomitamos en el avión ¡Woo! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿A dónde vamos? A la playa A la playa ¿A qué? A la vecina A comer papá Otra vez ¿ok? Ajá ¿A dónde vamos? A Cancún Oigan son las tres y media Aproximadamente nos vamos a ir a las siete y media Entonces nos vinimos todos vestidos igual De los Simpsons Bueno Daphne compró una de manga larga De suéter La mensa Pero miren Vamos a mostrar a todos Pues nuestro vuelo sale hasta las siete y media Entonces vamos aquí a esperar Ya nos bajamos del carro Daphne trae la mochila de Central Park Mi hermana trae la de DC Comics Traemos las maletas Ahorita vamos a ir a dejar las maletas Aquí ya estamos Con las maletas Para dejarlas Ahí está mi papá Hacimos una breve pausa Para comer antes de ir al avión Nuestra vuelo es a las siete y media Vamos a llegar bien noche Entonces ahorita vamos a comer Un Carl Jr Desde aquí ya Melissa tiene su co-cubes Mi papá ya pidió su co-cubes Mi mamá como buena abuela Está durmiendo Amanda Mi hermana Mi cuñado Y los otros niños ¡Ay qué bonita! Se ve que odia su abuelita Oigan ya estamos esperando el avión Oigan mis orejas ya están como las redontinas Estamos esperando el avión Pero dice mi papá que aquí no podemos grabar Que porque nos regañan Así que esto es salvaje y clandestino Estamos editando un video para TikTok Daphne Estoy subiendo un TikTok Trabajando ¿Dónde vamos? Estamos checando dónde vamos Ya andamos aquí en el avión Nos tocó cómodo más Y momento triste No tocó ventana ¿Qué es eso? Está diciendo que el vuelo va a durar dos horas Pensábamos que iba a durar una hora y media Nos apagaron los ojos Chicos acabamos de aterrizar Y bueno como ya verán ¿Van a poner alguna maleta aquí? No Estamos en un autobús Porque nos va a llevar al hotel Oigan mucho Estoy cansada Y tengo hambre No sé que vamos a cenar Bienvenidos a un amigo Kunkun Que se la pasen muy bien Buenas noches Adelante muchas gracias Podemos bajar Hemos llegado al hotel chicos Oigan ocurrió una tragedia Pues en el camioncito en el que íbamos El autobús que nos trajo aquí al hotel Pues ahí subimos las maletas y todo Y a mi papá se le olvidó una maleta Porque ahí teníamos cosas importantes Por ejemplo mis libros Toda mañana Mi papá ahí tenía una computadora Así que no sabemos qué vamos a hacer Ocurrió una tragedia Mi papá está bien preocupado Yo les estoy marcando Para los que no saben Nos compramos este estabilizador Que es esta cosita Para poder grabar los videos Ahorita mi papá se fue en un taxi corriendo Literal Qué nervios Chicos Estamos en busca De un Oxxo Abierto Porque como ya no hay servicio En cuarto Ya todo está cerrado O sea literal Llegamos aquí en el avión Bien tarde Entonces Hay que encontrar un Oxxo Para tan siquiera cenar algo Porque no hemos cenado Y yo me traje una bolsa de Takis Y Odelisa la quiere ratear No, no, no Entonces Cancún No me falles Vean qué sexy Se ve mi sobrino Bañándose Y quitándose la arena Con su perro metido Qué guapo A ver Una pose sexy Y aquí ando Estamos, hay un chorro de sargazo en la playa, pero está muy bonita la playa. No hemos grabado desde el inicio este día porque no tenemos pila en el celular porque se fue la luz en el hotel. Amigos, aquí andamos bien a gusto, la verdad yo me quedé bien dormida, me estaba dando el sol a mil por hora y me quedé dormida. No me he quemado, miren, solo poquito, pero yo me quiero quemar así demasiado y no. Aquí está mi mamá, mi hermana y pues ahorita vamos a ir a cenar a un restaurante. Chicos, se nos hizo de noche y nos cambiamos porque fuimos a comer, si vieron mis historias de Instagram, fuimos a comer pasta, lasaña, pollo. Aquí estamos, toda la pan. Vamos al hotel. Y pues ya es hora de dormir porque mañana ya tengo clase, sí, tengo clase en viaje. Amo este filtro, incluso son mis lentes favoritos, o sea, lo único que no me gusta es esa cosa, esa raja en mi ceja, pero amo este filtro, es el mejor. Es el suplente. No he hecho del baño, güey. No he hecho del baño, te lo juro. No he hecho del baño, güey. No he hecho, le estás mintiendo, no he hecho del baño. Esa caca se regresó. Y el agua también, ¿o qué? Pues pero no he hecho caca. ¿Quieren ver? Sí, tomé ese maldito, filtro. Hermana, te queda en rojo. Aquí andamos, este es nuestro ofni de hoy y vamos a ir al mercadito, aquí tenemos nuestro cubrebocas, pero vamos al cuarto de mi hermana que está aquí al lado para que vean qué venden en los mercaditos de Cancún. Andamos en el mercadito de Cancún, miren, me compré este y le compré una cigarrera a mi abuelita. Quiero que vean. Hay un chorro de cosas y ahorita estoy esperando a mi hermana porque llevo a mi sobrinita a hacer del baño. Buenos días, chicos. Compré cositas. Ahorita les enseño qué es lo que me compré porque están muy chidos. El señor, ahorita un señor dijo, ¿a poco son hermanas? Y el señor ahorita me dijo, ay, mija, estás muy hermosa. Estás muy hermosa, Diosito, te hizo muy bien. Ay, mira lentes, como los de Robert Pattinson. Y bueno, hace mucha calor. Lo que tenemos pensado ahorita, mija, es terminar de comprar cositas aquí en el mercado y luego ir a la playa o a la alberca. Y disfrutar. Vean todo lo que hay. Ya llegamos al hotel. Ahora sí vamos a relajarnos, pero yo tengo que hacer ahorita tarea. Ok, esta va a ser mi traje de baño. Y vamos a comer. No les hemos enseñado dónde comemos, pero hoy se los vamos a enseñar, ¿ok? Sí. Y ahorita vamos a ir a tomar las fotos. Y a grabar. Y ahora dice, kick dogs. Miren, aquí donde estamos se pueden pedir hamburguesas o hot dogs, pero no sabemos si quedarnos aquí porque pues está el calor. Vamos a irnos al buffet. Ya estamos comiendo porque tenemos mucha hambre. También se pidió una hamburguesa. Y yo un hot dog. Quiero que lo vean. Miren, nuestra familia se nos unió. Yo volví a pedir unas papas con queso. Mi hermana está comiendo hamburguesa con piña colada. Y ahí está la diablilla de Ivana. Y Juanito una piña colada con mucha alcohol. Ah, fresa colada con mucho alcohol. Y dame coca porque está a dieta. Esa cintura no se hace sola. Ya estamos en la playa. Miren, Dafne, mi mamá y Juanito allá están. Y voy a ir con ellos a ver qué tal está el agua. Oigan, ya salimos de la playa, pero quiero que vean el cuerpazo que me cargo. Y no está operando. Es genética. Quiero que vean mi hermana. Y ya, pues son las 7 de la tarde. Digo a Dolly que vayamos por tacos, pero no quieren. A mí no me gustan los tacos. Pero vamos a ver qué tacos. Yo quiero pasta. Y ya, hasta las 9 tenemos la cena. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué es lo que tienes? Espanada de pinata. Y otro de salada de pasta y otro de pasta. A mí también, por favor. Muchas gracias. Gracias. Estoy utilizando cubrebocas de niño. Bueno, de niña chiquita, pero está muy chiquito porque es de mi subvenida. Es divana. Porque mi cubrebocas se quedó en una bolsa. Es una crema de champiñones. ¿La probamos? No, yo voy a comprar súper pescada. Yo la voy a probar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aquí estamos. Mi papá. Para cenar. Y ahorita les enseño todo. Ya tenemos la comida. Vean. Vamos a organizarnos. Nos vienen a traer un poster y es un pastel de tres leches de queso. Vamos a probarlo. Está rico. Yo me pedí una de chocolate y me había hecho una ensalada, pero la lechuga no es somática. Mi mamá y yo hemos comido demasiado. Yo también. Yo también he comido demasiado. ¿Qué me estás haciendo? Mamá, ¿por qué dejas que me vulgarice de esa manera? Me parece pegamente. Bueno, pues como pueden ver, ya se fue mi familia a sus cuartos y le estoy diciendo a Daphne que nos escapemos y vayamos a la playa de noche y consigamos chicos guapos. Ya acabamos de comer. Daphne y yo acabamos de cometer un delito. Sí. Ahí había queso prohibido. Y lo robamos. Robamos. Y jamón. Somos unas rebeldes. Daphne es una rebelde aunque tenga cubrebocas de niña pequeña. Sí, soy. Mira, Meli, Meli. Dice, no haces. Piso mojado. Cuidado. Piso mojado. Es una rebelde. Miren, esta es la alberca. La alberca. Y ahora vamos con mi hermana porque mi hermana se fue a comer tacos. Y estamos siguiendo a la celebridad. 50 cosas sobre ti. El día de hoy vamos a hacernos una sesión de fotos al último día que nos quedamos aquí en Cancún. Y la sesión de fotos es temática rojo. O sea, tiene que llevar rojo y tiene que ser mexicano. Mi vestido rojo mexicano. Mi hermana trae una blusa. Ivana, mírenla. Miren, acá está Juancho. Hola. Y acá está Amanda. Saluda, Amanda. Y ya. Daphne, como siempre, se tarda un chorro, entonces hay que esperarla. Daphne está vestida así. Ya nos vamos a ir a tomar las fotos. Ivana ahí está corriendo. Miren qué vista. Qué vista. Mi papá así se vistió. Mi mamá, como siempre, es la última en arreglarse. Miren qué vista. Buenos días chicos, ahorita ya venimos, bueno, nos vamos a las fotos y ahorita vamos a ir a, bueno, ya estamos almorzados, así que vamos a ir por la comida. Esto es lo que pedí, es un omelette de jamón con queso, un hot cake, un pan francés, frijoles, fruta, yogurte, chocolate caliente y coca. Vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Último día y ya todos bien cansados. Nos pedimos una pizza, está caliente, porque Ivana quería pizza, ¿verdad que sí, Ivana? Ajá, me dio. Mi mamá, el outfit que se puso. Miren mi hermana, agarramos de una nalga. Aquí vemos a Daphne, y acá vemos a Daphne del futuro. Estamos en el Cucodonco, que me ha dado miedo. Juanito se va a tomar una foto. Hay mucha fiesta aquí. Mala noticia chicos, hoy es nuestro último día aquí en Cancún. Mañana ya nos regresamos, volvemos a la triste realidad y nada. Pues muchas gracias por ver este video. Aún no acaba, todavía les podemos mostrar mañana llegando a Monterrey. Ahorita estamos derrotados y es hora de mimir. Ya nos vamos. Ni modo, se aclamó el cuento de Hada. Vamos a aterrizar. ¿Cómo estás? ¿Me limpia? ¿No es limpia? ¿No pasa que no pasa? ¿No pasa que no pasa? Ya, 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 ya. ¿No? Ya, ya. ¿Cómo estás? Ya.